Arriba otra vez, abajo, te disparas, se va abajo, a ver si le pillo al subir, a ver, te digo cerca, te digo cerca, me abre un poco la derecha, a ver, sepamos los dos, te veo, te veo, te veo, estás más arriba, te voy a esperar abajo, te vi, te di una vez, coño, me has dado tú, creo, yo te di, si, si, pero qué, te rompí, no, no, pero me diste, se va abajo, se va para abajo, sí, estaba justo detrás de él, cuando me disparaste, digo yo, digo yo, hay otro, hay otro, y digo no, no hay otro, joder, y te daña, te daña, tengo, tengo, vamos, me hiciste unos agujeritos muy guapos, vamos a reparar, vamos a pasar, en cabina, tengo agujeros en cabina, no, no noto nada más, o sea que, vamos a reparar, de todos modos, pero sí, pero tengo aquí, a mi derecha, me has pasado por delante, un lado a otro, vale, vale, si me pareció, te digo, vos no se va a cruzar, y si justo te cruzaste por detrás, pero fue muy justo, sí, 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 bueno, está grabado, luego lo miraremos, y tenemos que paquete, muy bien, sí, sí, muy bien, muy bien, lo de, sí, lo de, no, no, esto, ya, ya veo el vídeo, dos pájaros puntitos, ya estoy viendo el vídeo, no, no me des idea, por favor, no.